En el 44, libres de presidio. Nosotros estamos muy agradecidos y quiero que pasen el cumpleaños también a darte las gracias porque a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí está Chuy, ¿verdad? Muchas gracias, Chuy, como te digo, adelante todos. Recuerden, chicos, si quieren venir a casa ahorita, vengas, tenemos carpeta roja aquí, pues le damos las gracias a Chuy aquí, pues, del frente de todos ustedes. Y pues, Patricia, te dejo ahora sí con Chuy. Pues sí, también tenemos mucho que agradecerte porque siempre eres bienvenido con nosotros y muchas gracias por invitarnos a tener el cemento aquí en tu restaurante y, pues, primeramente también gracias porque nos permiten que todos nos ayuden. Claro, gracias a todos ustedes por, bueno, elegir a casa de Nathan, por permitirnos ser parte de este lado de la Pentejo, por permitirnos a propacharnos a todos ustedes y a ellos que, bueno, en casa siempre ya se ha vuelto algo muy bueno. Sí, uno de los activos, ¿no?, de casa de Nathan, que siempre tenemos espacio para los compañeros, para los aniversarios, para los cumpleaños, así que, bueno, los cumpleaños, así que, minas felicidades. Nos sentimos muy, muy contentos, muy felices y, bueno, a todas las personas que nos ven por ahí a través de las redes sociales, vénganse, esto apenas comienza, se va a poner muy bonito. Vamos a tener valer folclórico a las ocho, vamos a tener mariachi a las nueve y, bueno, vamos a estar aquí hasta la madrugada, así que todos los que gusten estamos muy a tiempo, la tarde es joven todavía, así que nos esperamos en casa. Adelita 8063, Alondra Boulevard, en la ciudad de Pánamo, el teléfono de aquí, en casa Adelita, es el 562-408-2360, para que llamen, si es que necesitan ganar alguna decisión o algo, por permitirnos. Y que nos quedan nuevamente, bueno, que empiece la fiesta. ¡Vamos! 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 ¿Qué quieren? Ahorita les hago la lamparita, para circular, ¿verdad? Se atendió el micrófono, pero nos protegemos. Páselen, páselen, páselen. Ahorita van a traer las demás cámaras, las luces, para que nos puedan mirar más las interfecciones. Acierto, chicos, no te tiro broma. Así que, vengas, va a estar muy bueno esto. Esta necesita, me llama mucho la atención, en lugar de cualquier programa, te auguro a reír. Ahorita que estamos celebrando su cumpleaños, aquí nos acompañan nuestra amiga Quilma, por acá tenemos a mi amiga Quilma, por acá tenemos a mi amiga Quilma, y tenemos a Diana y Sillana. Por aquí nos acompañan, así que saludos a todos los que van a darle play a este video. Ya saben, denle play, porque si no le dan play, no miran nada. Por parte de todo el equipo de Casa Delita, a la hora de la papacho, porque en Casa Delita, sus cumpleaños, una vez que entran a este hermoso recinto llamado Casa Delita, ya no son solamente sus cumpleaños, sino también nuestros cumpleaños. Si ustedes ponen el festejado, nosotros ponemos el mariachi, y en ese caso también a la cantante, Mónica Rojas, y la fiesta la hacemos todos, y las mañanitas suenan así. ¡Qué lindo estoy mañana en que vengo a soñarte! ¡Qué lindo estoy mañana en que vengo a soñarte! Venímos todos con gusto y placer a felicitarme. Y el día en que tú naciste, nacieron todos los nombres Y en la vida del bautismo, cantaron los reyes señores Y el día en que tú naciste, nacieron todos los nombres Y el día en que tú naciste, nacieron todos los nombres Y el día en que tú naciste, nacieron todos los nombres Levantate de mañana, mira que ella padeció Y el día en que tú naciste, nacieron todos los nombres Y el día en que tú naciste, nacieron todos los nombres Y el día en que tú naciste, nacieron todos los nombres Y el día en que tú naciste, nacieron todos los nombres Y el día en que tú naciste, nacieron todos los nombres Y el día en que tú naciste, nacieron todos los nombres Y el día en que tú naciste, nacieron todos los nombres Y el día en que tú naciste, nacieron todos los nombres Y el día en que tú naciste, nacieron todos los nombres Y el día en que tú naciste, nacieron todos los nombres